Fue difícil, ardua labor tuvieron que realizar el ex miembro de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y de origen cubano junto a otros interesados para hacer llegar el donativo a La Habana. Sí, mira, cuando vimos que esto empezó, obviamente vimos la necesidad que había aquí. Esto fue un proceso largo, pero vimos la necesidad que había aquí. Había limitaciones en lo que se podía mandar, pero empezamos un proceso legal que no es fácil. Fíjate, empiezo por darle las gracias al presidente Trump y al gobierno de Trump que nos aprobó los permisos para hacer esto y estamos muy agradecidos. Alguna gente me decía que eso nunca iba a pasar, pero nos dieron y conseguimos todos los permisos necesarios para hacer este envidio y en particular a quién lo íbamos a recibir. En el caso nuestro, se los queríamos mandar al IPK, que es el centro del trato de COVID en Cuba, y ahí fue donde destinamos esto y gracias a Dios todo funcionó. Fue mucho trabajo, esto no es un proceso fácil. Hacer un cargamiento internacional de medicinas y de equipos de este tipo requiere una serie de permisos, tanto del lado de acá como del lado de allá, pero gracias a Dios se dio. Fíjate, específicamente en tu caso, ¿cuál fue el rol que tú jugaste en este trámite? Mira, yo, éramos un grupo de amigos, algunos de ellos mucho más pudientes que yo, García, pero son personas que tenían un interés no de lucrar, esto no es de lucrar, esto es de ver cómo podían ayudar. Aquí hay una riqueza enorme, aquí en este país uno puede resolver los problemas, pero en Cuba la gente estaba necesitada particularmente de lo que mandamos. Los bultos contenían material y productos sanitarios, trajes protectores, así como mascarillas, entre otros insumos. En este caso, lo que queríamos llevar eran cosas que eran básicamente simples, productos para la ingenia, sanitario, que se permitía igual que las mascarillas, y eso era muy difícil conseguirlo acá, así que uno se puede imaginar en el caso de Cuba, y en particularmente en el caso de la gente que son necesitadas en Cuba, entonces nosotros pues buscamos eso, lo conseguimos. El cambio de la ley de los vuelos charters o rentados facilitó el envío, con ayuda además de la empresa Havana Air. Cambió la ley en el medio, donde no se podía hacer embarcaciones directas, gracias a Dios cuando empezaron otra vez los charters, pues una de las compañías de charters nos dio un precio muy reducido, porque yo no sé si tú sabes que en los aviones que van a Cuba son de 150 cupos, ahora van 120, así que les queda espacio en el avión, y una de las compañías, en este caso Havana Air, fue muy generoso con nosotros y nos dejó llevarlo. Hay gente que quiere enviar ayuda, pero no quiere tramitarla a través del gobierno cubano. Para mandar cualquier cosa a cualquier puerto del mundo, tienes que pasar una aduana, yo no sé lo que hacen otros, yo lo que sé es que esto no fue fácil, fue tremendo trabajo, muchos abogados por el medio. De nuevo agradezco la generosidad del gobierno de Trump que nos aprobó esto, igual que aprecio los que lo recibieron allá, esto era para tratar de ayudar y encontramos el vehículo para hacerlo, pero Ricardo, a ti te costó trabajo encontrarme. Aquí me puedo encontrar yo dispuesto para, el que está dispuesto a ayudar a Cuba, yo estoy aquí dispuesto de ayudarlos ellos para que puedan ayudar a Cuba. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.